Yo inicié como velocista, te digo, en mi etapa universitaria y jamás pensaba por mi mente que yo en algún momento de mi vida iba a ser maratonista. Entonces, mis entrenamientos eran en base a prueba de velocidad. Y yo siempre también he comentado que yo necesito tener una motivación como un reto para seguir entrenando y seguirme manteniendo activo. Entonces, después de que salgo a la universidad, ya no tenía algún torneo o algún target al que iba a llegar y decido, pues bueno, voy a correr carreras pedestres que hay aquí, 5 kilómetros. Bueno, lo más cortito son 5 kilómetros en carreras pedestres. Y es la manera en cómo me fui metiendo a estos 5 kilómetros. Ya después que los dominaba decía, voy a pensar en dar un saltito, voy por 10 kilómetros. Ahí vas empíricamente de ahí. Así es, así es. Ok, a como tú creías que funcionaba. A como yo creía. Y después ya era del 10 saltar al medio maratón. Y del medio maratón era aventurarme al maratón. Y pues así fue de manera empírica de meterme a internet y buscar planes de entrenamiento, que es otra de las cosas que siempre le digo a los muchachos. No hagan eso. Siempre vayan planificados con algún profesional. Porque te tocó lesionarte o algo así. Afortunadamente no. Bueno, tuve por ahí antes de mi debut en maratón, sí, una molestia en la rodilla. Pero no me fue nada bien en mi primer maratón. Y es prácticamente por eso. Exactamente. Por la falta de planificación. Porque tú te guiaste así. Al principio, ¿cómo decías? ¿O cómo arrancabas en un maratón, por ejemplo? ¿Arrancabas igual que en los 100 metros o en los 200 metros? No, no. Bueno, el primer maratón que hice fue el que... Bueno, en las primeras carreras, perdón. Ajá. Ah, en las carreras. Sí, es el error que todos cometemos. Querer arrancar demasiado rápido. Como en muchos proyectos que tenemos inclusive en la vida. Queremos arrancar y tener resultados de ya, ¿no? Y pronto dejamos. Pero pues no, aprendes a base de los golpes, ¿no? Y de las tronadas. Que a lo mejor te ibas ahí por inercia también, ¿no? Así es. O sea, porque tú ya estabas acostumbrado mentalizado a que así se empezaba. Sí, sí. Pero son cositas que vas aprendiendo porque ya al kilómetro uno, pues ya no puedes más porque arrancaste demasiado rápido. Entonces a la siguiente carrera corriges y es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Sí. Sí, pues es así como fui dando saltitos a través de las distancias. Y las recomendaciones que hacemos ahorita que te digo es eso. Planifíquense, busquen a alguien que tenga experiencia, que tenga conocimiento, que esté preparado realmente para transmitirte y que puedas lograr lo que realmente estás trabajando, ¿no? O pretendes lograr. Y eso te pasó a raíz de tu problema en la rodilla. De tu molestia dijiste, tengo que buscar a alguien que me... Fue mi primer maratón. Ese en el que no tuve planificación, pero que me fue re mal. No fue una lesión porque a la semana yo ya estaba corriendo, pero sí me fue muy mal y no fue la mejor experiencia que fue aquí en Mochis, en el maratón de Mochis donde debuté. Y ya para el segundo maratón, entonces fue cuando yo empiezo a buscar, necesito una persona, algún entrenador que me lleve a poder mejorar o a tener la experiencia que realmente es el maratón. Porque para mí mi primer maratón no fue una experiencia de maratón. O sea, quería quitarme de la cabeza... ¿Cuál fue tu desempeño en el maratón? O sea, ¿te acuerdas de los tiempos? Llevo nueve maratones. Te puedo decir el tiempo de cada uno de ellos y dónde fueron y experiencias de cada uno, pero nos tomaría todo el día. Sí, ahorita me platicas los más destacables. Ah, bueno. Pero sí, ese fue el primero. Cuatro horas cincuenta y ocho minutos, que es para ir caminando prácticamente. Sí. Casi, casi. Cuatro horas cincuenta y ocho. El primero, te digo, me acerco a un entrenador y a los seis meses ya estaba corriendo siete meses. En el 2018 estaba corriendo mi segundo maratón. Y de cuatro horas cincuenta y ocho, ya había bajado a tres horas cuarenta y dos. Entonces, hice mi segundo maratón y al mes estaba corriendo un ultramaratón de montaña. Sí, sí. Que es el que hizo nuestra querida amiga Romina. Sí, yo se te iba a preguntar que si era el mismo. Porque ella venía como que de un problema personal. Ah, sí. Y lo hizo como para liberarse y dice que no sintió absolutamente nada. Y yo que no. Bueno, yo lo que les digo, igual cada quien también va a contar la historia conforme a la experiencia y la vivencia que tuvo. Pero para mí, y siempre lo he dicho, que el ultramaratón ha sido una de las pruebas físicas más duras que tenía. Pues son sesenta y tres, ¿no? Sesenta y tres. Hice diez horas con quince minutos. De esas diez horas fueron, yo creo, como cuatro en donde en un par de ocasiones sí volteaba al cielo y le pedía a Dios que me diera fuerza. Así, textualmente le decía, Dios mío, dame fuerza volteando al cielo. Porque estuvo muy duro. Yo les digo que es algo que no quisiera repetir. Yo la palomé. Sí, sí. Ya le hice check. Pero tampoco es para desalentar a la gente que quiere o que tiene la espinita. Eso es lo porque como ellos, yo lo tuve y lo hice. Fue mi experiencia. Lo saqué, lo saqué bien. Decentemente, pero fue muy duro.